¡Hola a todos! Bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 22 para mis estudiantes de sexto grado. Esta clase corresponde a la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre. Vamos a empezar respondiendo las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta dice ¿Cómo crees que sea la vida de una persona que se dedica a crear canciones? Y la segunda pregunta dice ¿Cuál crees que sean los pasos para crear la letra de una canción? Hoy vamos a tratar de crear una letra para una canción. De hecho en las siguientes tres clases vamos a tratar de crear una canción propia. Antes de esto habíamos hecho letras y habíamos hecho variaciones para músicas que ya existían, pero en realidad no creamos una canción en sí que fuera completamente hecha por nosotros, sino que era modificaciones a músicas que ya existían. En cambio, hoy vamos a empezar el proceso para crear una canción propia hecha por nosotros. Existen varias formas de crear una canción. Alguna gente primero hace la música y después le pone la letra. Nosotros vamos a hacer al contrario. Primero vamos a crear nuestra letra y después vamos a hacerle el ritmo y por último vamos a ponerle la melodía. Antes de decirles sobre qué vamos a hacer la letra voy a explicarles un poquito de algunas cositas que debemos tener en cuenta a la hora de crear la letra de una canción desde cero. Lo primero que debemos hacer es escoger un tema. Concentrarnos en lo que nos gustaría expresar a las personas en la canción y en la letra de esa canción. Vamos a fijar algunas ideas básicas en un texto normal, como si estuviéramos explicando el significado de nuestra canción a un amigo. Al elegir el tema de la canción tiene que ser algo fácil y que sea interesante para las personas que van a escuchar la canción. No es necesario escribir la letra en un solo día de una canción, sino que se puede ir durante varios tiempos modificando y cambiando cosas que de un día para otro nos parece que deberíamos cambiar. De hecho, cuando le pongamos ritmo y cuando le pongamos melodía a esa música, puede que tengamos que cambiar algunas palabras de las que ya pusimos en la letra para que éstas calcen mejor con la música que le vamos a poner. Luego, es importante tener una estructura. Esta estructura es importante principalmente para que la letra tenga una musicalidad y no sea simplemente un texto. Una de las estructuras más usadas a la hora de crear letras es estrofa 1, estrofa 2, coro, estrofa 3 y coro. En la estrofa 1 lo que tratamos de hacer es explicar de qué habla la canción. En la estrofa número 2 seguimos explicando de qué trata la canción. Luego, en el coro es como un resumen de toda la canción, desde el principio hasta el final y normalmente se va a repetir. Entonces, es mejor que se usen palabras sencillas y que sean fáciles de aprender. Luego, en la estrofa 3 se da como una finalización al tema que hicimos. Esta estructura se usa mucho para hacer canciones que son historias. Entonces, en la estrofa 1 se da como una introducción a la historia. En la estrofa 2 se da como el desarrollo donde van pasando las cosas y en la estrofa 3 se da una conclusión, como terminó esa historia. Y el coro es un pequeño resumencito de todo en un solo párrafo. Pero yo no les voy a pedir que hagan una letra de una canción así con tres estrofas más un coro. Sino que lo que vamos a tratar de hacer es algo sencillo para que ustedes puedan hacerlo bien. Como pueden ver en esta imagen, lo normal es que una estrofa tenga cuatro frases. También que rimen entre ellas. Puede ser que rime la primera con la tercera y la segunda con la cuarta o solamente la segunda con la cuarta. Pero igual, si no queremos ponerle rima, no hay ningún problema. Entonces, vamos a tratar de escribir en el cuaderno de música la letra de una pequeña canción. Vamos a hacerlo solamente una estrofa y un coro. Vamos a hablar de algunos temas que ya les voy a dar. Pero si ustedes quieren tratar otro tema o si quieren hacer más estrofas, pueden hacerlo. Más bien sería mucho mejor porque yo sé que algunos de ustedes son muy buenos para escribir, entonces pueden hacer una historia o una canción más grande. Algunos temas que me gustaría que trataran pueden ser la independencia de Costa Rica, la amistad, no al bullying o también puede ser un mensaje de parte de ustedes a los estudiantes que van a quedar el próximo año en la escuela. De cómo comportarse, de cómo salir mejor en las notas o cualquier tipo de consejo que ustedes quieran darle a ellos. También, si se les ocurre algún otro tema interesante, pueden usarlo. No hay ningún problema. Yo entiendo que puede ser un poco difícil para ustedes hacerlo. Entonces, recuerden que yo estoy a su disposición para explicarles lo que necesiten. Si tienen alguna duda o necesiten algún consejo de alguna palabra que no les guste mucho como suena con esa letra y que quieran pensar en otra, yo les puedo ayudar con mucho gusto. Para preguntarme, por ejemplo, pueden tomarme una foto de la letra y decirme, esta no es la evidencia, sino me gustaría que me ayude con esto. No es que yo les voy a hacer toda la letra, sino que yo les puedo dar algunos consejitos de cosas que pueden cambiar o cosas que pueden mejorar antes de que terminen de escribir la letra. Ya saben que mientras ustedes me necesiten, yo voy a estar a su disposición. Vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse. Recuerden que esas preguntas no las deben enviar como evidencia. Las partes del proceso del indicador de la clase de hoy son las siguientes. La inicial dice, indica los pasos para crear letras a canciones sobre temas que considera importantes. El intermedio dice, resalta los aspectos relevantes para crear letras a canciones sobre temas que considera importantes. Y la etapa avanzada dice, crea texto para canciones sobre temas que considera importantes. Entonces, la evidencia que me van a enviar puede ser un audio en el que me leen la letra que crearon o puede ser una foto para que yo la lea. También deben decirme en qué parte del proceso se encuentran, si en el inicial, intermedio o avanzado. Recuerden decirme su nombre y sección cuando me envían para saber quién fue que me la envió. Y esa sería la clase de esta semana. Tal vez estuvo un poquito complicada, pero yo sé y confío en su talento y sé que van a poder hacerlo. Muchas gracias. Los espero la próxima semana. Chao.